de que nuestro amigo, con el que compartimos todos los días aquí la radio, los mates, las charlas, que ustedes seguramente me habrán escuchado a mí en tantas oportunidades mencionarlo, estaba en el momento en que a su hija lamentablemente la asaltan, que es Hugo, Hugo Chaparro. ¿Cómo andas, Huguito? Hola, Danilo, muy buenos días. Gracias primero, y bueno, sabés que estamos con vos en este momento como siempre. No, gracias a vos, Danilo, y muy buenos días a la audiencia. No, la verdad que aproveché el momento que tenía un poco de tranquilidad para agradecer a tantos amigos, tantos amados, vos mismo que te preocupaste, el señor comisario Martínez, el señor ayudante fiscal Ocampo, que se comportaron tan bien con nosotros que la verdad que no hay palabras para el agradecimiento, porque tantas pálidas que a veces la gente dice de esto y de lo otro, y uno comprende diario a diario lo que ocurre con la gente de nuestra ciudad. Y fue un pésimo momento, especialmente por mi hija. Yo ya estoy curtido, ya tengo una vida hecha y hubiera sido una pena haber perdido la vida, ¿no? Son cuestiones de segundo, Hugo, ¿no? Fue una cosa que no hubo reacción, porque vos no sabés de la manera que ellos vienen y dispuestos a qué. O por ahí tenés una mala reacción, acá no se trata si son más hombres o son menos hombres. Sí, sí. La reacción del tipo que está drogado, te pone el revólver en la cabeza y si dispara, fuiste historia, ya, chau, hubo una sistema. Qué valido. Ni mi hija, ni nada. Agradezco tanto a Dios que no estaba mi nietita, que está en Mar del Plata, que si no hubiera sido un shock para ella realmente terrible y un recuerdo imborrable para toda su vida. Tiene 11 años. Mi hija me decía ayer en un momento, me dice, a mí no me importa lo que se llevaron a ella, me importaba mi papá que lo veía que le estaban apuntando, ¿no? Claro, claro, porque ella en definitiva, yo trabajo en el fondo con ella y cuando aparecen los tipos, ella va, digo los tipos, es una pareja, un chico jovencito, un pibe que tendrá 24 años y ella tendrá 20 años, ¿no? Y va mi hija para adelante para atenderlo pensando que era un cliente, yo me quedé atrás, como estamos siempre, tomándonos mates, charlando. Y entonces, y se meten para adentro. Y entonces, dice, dame plata. Y yo, no, no tengo plata, le digo yo. Entonces me pone el robo en la cabeza y mi hija se asusta, entonces va la cartera de ella que tenía y sacó el dinero que tiene una bastante importante, una suma de dinero que no viene al caso y se lo dio, entonces el tipo desistió de todo y me agarró el teléfono. Y yo le dije, dame el teléfono que tengo fotos de mi nieta, de la comunión, de todo eso. No, 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 dice, te lo tiro cuando me voy y te lo tiro ahí en la esquina. Y ni lo tiró ni no por el estilo. Enseguida fuimos a la dependencia, el señor Martínez se preocupó mucho, la verdad que todo el personal se portaron muy bien. Sinceramente no tengo palabras para el elogio y para felicitarlo lo bien que se comportaron. Hugo, las sospechas de que se escaparon en un auto, ¿verdad? Sí, teóricamente y recién casualmente me encuentro con un amigo, lo voy a nombrar a Chiqui Portillo, me dice que estaba charlando otra mañana con un amigo, ¿viste lo que le pasó a Hugo? Y dice que él los vio a fondo pasar y dijo, estos locos habría que pegar un piedrazo en el parabrisa. Qué bárbaro. O sea que el auto pudo haber circulado también por Varadero durante el día. Estuvieron haciendo, obviamente, un estudio del terreno. Y como en esa hora muy poca gente transitaba por el carajo. Que eran cinco y media de la tarde aproximadamente. Seis menos veinte. Seis menos veinte. Así que, ¿cómo es? Claramente no eran de Varadero. No, 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 aparte yo conozco a todo el mundo, porque todo el mundo me conoce a mí. No, no. Y ya te digo, ¿viste? La reacción intuitiva fue agarrar algo. Pero también me enfrío porque digo, ¿para qué? A lo mejor me pegan un tiro a mí, bueno. Pero si le dan un tiro a mi hija, me matan a mi hija, me dio que pegar un tiro yo después. Hugo, ¿los notaste si estaban nerviosos en algún momento? A mí, yo realmente, si te digo, por la fisonomía y todo, para mí tenían droga encima. Yo no conozco realmente. Sí, sí, sí. Veo personas que deben consumir, que los veo que no están en sus sanos juicios. Pero no puedo acusar que tenían droga en la policía, pero para mí, por el semblante, la forma que se movió la chica, tenían droga encima. Qué barro. Sí, sí, estaban drogados. ¿Y los insultaban? No, 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 no. No, no, no. No hubo maltrato, no hubo empujones, no hubo nada. Solamente fue el dame la plata. Y mi hija, la relación que estuvo, al darle el dinero, lo que ellos buscaban. Claro. ¿No? El dinero, nos contaba ayer, era para el pago a los proveedores, ¿no? Claro, porque ella siempre se mueve con efectivo, porque los cobradores vienen mucho de Parada Roble, de Pilar, de Escobar, y entonces está esperando para abonarle, para no hacerle perder tiempo tampoco a los distribuidores, ¿no? Pero bueno, fue un hecho lamentable y una anécdota más que me queda en la vida, cuando Dios me llame para tenerme a su lado. Lo importante es que ambos están bien. Sí, sí, ya levanté el ánimo, estuve con mis amigos, vengo recién hace un ratito de autoservicio, Matías, que también se preocupó mucho por qué nos había pasado. La verdad que hubo mucha gente y le agradezco infinitamente a todos, porque algunos que no saben y algunos que se enteraron y me llamaron al teléfono y al no tenerlo, realmente no les pude contestar, pero aprovecho este medio, Danilo, y la oportunidad que vos me das para agradecerle a todos infinitamente. Acá nos dicen, nos solidarizamos con la familia de Hugo Chaparro y agradecemos que no les pasó nada de familia Rotten Marchesani, que se comunicaron recién. Un gran amigo de toda la vida, José Alfredo Marchesani, mi querido amigo. Hugo, te agradezco mucho que hayas venido, bueno, como todas las mañanas, y te repito, en todo esto la alegría nuestra es que tanto vos como Césis también, y bueno, ojalá que tengamos alguna respuesta por parte de la justicia, que puedan ser encontrados estos delincuentes, lamentablemente también por la situación que ustedes vivieron, ¿no? Ojalá, Danilo, en realidad le agradeció, o sea, yo no tenía nada que agradecerme que te haya molestado, preocupado tanto, que llamaste enseguida a mi hija y todo eso. Yo creo que he sembrado amistad, cariño con todo el mundo, porque con nadie tengo problema. Y sí, me gustaría que lo agarren, no porque ya el dinero que se llevaron y cosas ya tendrán otro destino, pero por lo menos para que a nadie le ocurra, porque como a nosotros nos salvamos, hay otro que puede pagar con su vida la reacción que puede tener. Sin duda. Esperemos que no le ocurra nada a nadie, que no haya una criatura de por medio, ni un chico joven o algo, ni mayor tampoco, pero no tiene ningún derecho a morir, menos en manos de esta gente que anda todo el día a la caza y a la pesca, como este pobre joven acá de la vuelta de Búnez y San Martín, que también hace poquito que está, con tanto entusiasmo para trabajar, para tratar de salir adelante y al final, mira. Así que Danilo, infinitamente agradecido a vos, a los chicos, y reitero mi agradecimiento a la policía porque se comportaron muy bien. Hugo, gracias. A vos, Danilo, y a los chicos. Hugo Chaparro, nuestro querido amigo, que ayer fue junto a su hija víctima lamentablemente de este robo en la forrajería de calle Carrasco al 500, pero por supuesto ameritaba que pudiéramos escucharlo y poder tener su palabra porque también sabía que tenía a muchos para agradecer, quien no lo conoce, de hecho ayer a los pocos minutos que dimos la noticia, mi teléfono realmente no paraba de sonar preguntándome sobre todo cómo estaban ellos.